Mérito de esta unión que fue siempre para adelante buscando más goles y no conformándose ni con un 2 a 0 ni con un 3 a 0. Logró 4, podrían haber sido 5 o 6 también en este muy buen partido. El mejor de la era Madelon de visitante sin duda, pero englobando local y visitante creo que fue el mejor partido de la era Madelon, desde que Madelon es técnico de unión por cómo jugó el equipo. Habrá que ver ahora con 15 días de trabajo si se decide sostener el mismo once o si vuelve a entrar a la titularidad uno de los que venía jugando bien, que fue Franco Trollansi que terminó saliendo de este equipo. Surbrigen, Mauro Pitón y Feragapan, los 3 de los que hablaron después del partido, después de lo que fue la goleada de Atatenka. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Como decía antes, salió más o menos todo lo que habíamos planificado y entrenado en la semana. Tratar de sorprender al rival. Veníamos de una cancha que siempre es dura. Pudimos estar presentes en la victoria central contra el Magro. Pudimos ver cómo es la manera de jugar. Ellos capaz que habrán sentido también el tema del cansancio, el tema de los pocos días de recuperación. Pero bueno, nosotros vinimos a hacer nuestro aguro, nuestro trabajo y ya pensar arriba. Ya estamos ahí entre los primeros, así que tenemos que pensar en grande y pensar ahí arriba. ¿Qué les dijo Madelon en la prueba? ¿Por qué planteaba este partido con una línea de 13 sin pelota? Cuando no tenían con una línea de 5 defensores. ¿Qué les dijo? ¿Qué partido él veía? Tratar de ganar la mitad de cancha con varios volantes. Nosotros éramos tres centrales que quedamos con los delanteros. Entonces, dos tomaban, uno quedaba libre. Íbamos a ganar la segunda jugada con tanto medio campo que teníamos ahí. Y tratar de salir de contra, que fue lo que hicimos sobre todo el primer tiempo. Con algunas jugadas que, bueno, que perdieron, que central perdió en tres cuartos y pudimos agarrarlo de contra. Y por suerte las pudimos terminar bien, las terminamos en gol, fuimos efectivos y nos llevamos a la victoria. Es muy difícil, está todo muy parejo, más allá que hoy, por ahí sacamos diferencia en el resultado. Pero todos los partidos de la Superliga son muy cerrados. Y hay que ir trabajándolos partido a partido y por ahí no desenfocarse del camino. En ningún momento por ahí queríamos tratar de ocupar los espacios moviendo la pelota y hacerlo por ahí salir un poco al rival para seguir encontrando espacios. Y así llegaron los dos goles después del 2 a 0. Pero también necesitamos mantener la valla invicta y coronar bien el triunfo. Yo creo que hicimos todo bien. Fue un partido muy bueno de todo el equipo. Hicimos las cosas bien y creo que fuimos justos ganadores. En lo personal, con el gol, Franco, digo, conforme, por supuesto. Sí, sí, bien, bien. Por suerte se me dio. Tenía que meterla. Luego me jodía mucho que decía vale el gol de los volantes. Y bueno, ahí hicimos justo el gol Mauro Pitón y yo. ¿Elegiste el lugar? ¿Elegiste el lugar, digo, o fue casualidad? No, no, yo siempre soy de llegar por atrás. Ya hice algunos goles y bueno, justo llegué y se me dio que me quedó la pelota ahí y la metí como venía. Nos vamos a hacer la primera pausa de este programa. Enseguida vamos a venir para hablar de rugby. Pero antes de irnos a este primer corte, saludamos a la gente de C.G. Schilp, que tiene lo mejor en instalación de calefacción central y piso radiante. Venta de radiadores y calderas directas desde fábrica. Llama a esos teléfonos que ves en pantalla, 342-155-93-2475 o 342-156-105-378. Cuatro generaciones nos avalan C.G. Schilp, lo mejor en instalación de calefacción central.